...ha logrado perfilar de manera importante, aquí está el primer gol, ven ustedes, toda la acción llena de esa velocidad, de esa explosividad de Real Madrid que supo ponerse en octaga a los 11 minutos de primer tiempo. ...y un equipo que es un especialista hablando de la compra perfectamente en la ruptura, y que si no... ...está bien Culebra, debe estar tirando veneno, ¿verdad? ...y eso fue la constante en el partido, y es lo que llevamos a ver, es que la señora le llamó a un parado, pero siempre el Madrid en vivo, el propio Rey, que en la ofensa de Real Madrid supo llenar el vacío con creces, con su estilo, con su potencia, y con la calidad de resolver que viene más adelante, eran momentos claves en el intermedio de esta segunda parte cuando Madrid estuvo cerca de una segunda notación. ...vario aquí una acción de Bartra en un remate y el desvío de Casillas, Bartra aquí va a ser protagonista luego de una jugada, balón parado, Benzema entrando aquí por izquierda, remate al lado en la puerta de Pinto, de Terano Guardamete, y ojo el saque de esquina. ...este de su saque de esquina, hay un descuido aquí de Pepe, en la marca, se desconcentra, y ese momento le permite a Marc Bartra al 23, conseguir el gol del empate, en una jugada muy bien tejida, es un remate muy bien colocado, imposible para él. Ahí pierde la vista a Pepe Romario de Bartra, ahora que le entra por la espalda, porque cuando lo vuelve a ver está ahí el central para meter el cabeza. ...bueno ahí, momentos de premio adicionales, vean este remate de Luka Modric que pasa empezando el poste, una jugada apretada aquí también sobre Neymar, y atención a esta jugada. ...ven de donde sale, toda la acción de contragolpe, y la velocidad de Gareth Bale, Bartra se queda, ya no lo paró, no pudo alcanzarlo. ...y el toque, al medio de las piernas, lo quinto, para el gol, y tranquilo, tomar una medalla de velocista, ¿verdad?, de un velocista que combina su capacidad para hacer el recorrido con una extraordinaria potencia. De esas jugadas que uno dificilmente puede despegarse a la banda, tiene que tirarse a la flora, bueno que es el espacio que le queda para emprender la carrera, y ya luego cuando llega, lo ha superado totalmente en ese sprint, ...para dejarlo rellenado a Bartra, ahí por afuera, si no se sabe, si no hace ese tipo de maniobra, no hay posibilidad, y el juego grande aquí no solo el recorrido, sino terminar la jugada, la jugada completa de Gareth Bale en su máxima expresión, con esa potencia, esa velocidad, es uno de los jugadores más veloces del mundo, y hoy lo confirma, ...además, con esta anotación, no hace falta fusilar al arquero, basta con tocarlo adecuadamente, con tranquilidad, y conseguir el gol, pero el Barça tuvo a su alcance esta gran notación con Neymar. ...el pase famoso, ¿verdad?, el pase de una baldosa de Chávez Hernández, una vez en el partido, casi, provoca el 2 a 2, luego Casillas, hasta se remate en él, va tocando el paralelo, ...como se salva el Madrid en ese cierre, una jugada que pudo haber cambiado la historia, y eso no está ahora en el alarme. ...increíble, increíble, increíble, como el balón no ingresa, y el cierre, con la Copa Rey, en Magno, del Real Madrid. Una pausa, y regresamos con las estadísticas del juego.